Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que entrará en contacto con José Antonio Mid y el frentista Ricardo Anaya, quienes fueron sus contendientes en la pasada elección presidencial. Leer más. Primero buscará dialogar con el exsecretario de Hacienda para tomar una decisión, le ofrecería un cargo a Mid, se ha hablado de un cargo en Bansico, tengo el compromiso de hablar con él. El día de la elección hablamos por teléfono y quedamos en que íbamos a platicar. Lo mismo Ricardo Anaya, no he podido ahora, pero quiero hablar con ellos, respondió el tabasqueño, Ricardo Anaya. ¿Foto? ¿Agencia Reforma los va a invitar a su gobierno? No sé, para eso quiero platicar con ellos para, respetuosamente, saber cuáles son sus planes, que han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones de ellos, López Obrador aseguró que su intención es buscar la reconciliación luego de la lucha electoral, celebró que, luego de los comicios, se haya generado un clima de confianza, sin sobresaltos, sobre todo en materia económica. Se ha beneficiado hasta la economía, hay estabilidad en las finanzas, señaló, eso es importante, vamos al cambio por el camino de la concordia, agregó el virtual presidente electo, en esta nota, reconciliación mida ML o Anaya Bansico contendiente selección presidencial.